Amigos de Corporación Hechicera, diario, radio y televisión, nos encontramos en este momento justo en el centro poblado de Pampa Grande, donde familiares de un transportista junto a él han pedido la presencia de la prensa en este lugar para desmentir una situación que se ha difundido a través de las redes sociales recientemente, donde al parecer han sindicado a este caballero transportista de muchos años, trabajador, con una aparente situación donde lo involucran que estaba, al parecer, corría en riesgo los niños, al parecer le ofrecía caramelos, dinero a los niños fue lo que se escribió en esa publicación, cosa que él quiere desmentir en este momento Antes que nada, por favor amigos, si fuera tan amable, se identifica para la población Sí, mi nombre es Ever Alberto Carrillo Lupú, el cual soy de profesión de profesor, no que este año no he agarrado plaza ¿Es docente usted? Sí, y estoy laborando como transportista en lo que es el rubro del turismo ¿Cuántos años tiene usted en la docencia? Tengo como 10 años 10 años trabajando en la docencia Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido? Entiendo que han hecho una publicación en la cual les indican a usted como un presunto secuestrador de niños, algo así es lo que ha entendido Sí, el día 17 de esta semana, hubo un contrato con los señores de la SUNAT donde nos llevaron a, nosotros somos el transporte, donde hemos ido con un compañero a notificar a las personas que adeudan a la SUNAT y puedan regularizar Como ustedes pueden ver, aquí está la hoja ¿Usted está acompañado de funcionarios de la SUNAT? Está acompañando con un notificador Y en el cual, aquí les muestro a todos ustedes la hoja de trabajo, las horas que he hecho El día 17, como ustedes pueden ver, ahí están las rutas que hemos recorrido Acá, donde especifica todo el trabajo que se hace en el día Ya, y luego de esto, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Usted se dio con la sorpresa de que habían publicado su vehículo y su rostro? El día 17, entre las horas de las 3 y 30 a 4 de la tarde nos faltaba ubicar a una persona, una dirección para poder notificar Y en el pasaje a Aguas Verdes, hemos hecho las preguntas correspondientes a las personas que están allá afuera Claro, para orientarse, ¿dónde vive X persona? Claro, y había dos señoras que no nos quisieron responder Y estaban con los celulares, ¿no? Me imagino que ellas han sido las que han publicado Porque me han tomado fotos Lo que más me indigna es que han tomado la foto de mi carro Y la de mi rostro Que eso es algo que está dañando mi reputación, mi dignidad Claro, usted como docente Imagínese la contradicción Usted docente trabajando con niños, adolescentes durante más de 10 años Y que ahora lo vengan a indicar como presunto secuestrador Porque eso es lo que da a entender la publicación Indica que la persona aparentemente andaba ofreciendo dinero y caramelos a los niños Es lo que pude leer en la publicación Sí, imagínese el daño que me han hecho a mi reputación, mi dignidad, a mi familia A mis amigos que me conocen Yo trabajo con gente, con clientes También me han llamado, este, consternados con lo que ha pasado Imagínate que a mi señora, este, le griten en la calle que tu esposo es un robanino O sea, a mis hijos ¿Le ha ocurrido eso a su señora? Sí, es un daño psicológico ¿Qué edad tienen sus hijos? Mis hijos tienen 6 años Una de 3 años ¿De repente puede originar algún tema de bullying en el colegio? Claro, hasta los profesores me han llamado, asustados que qué ha pasado con mi persona, ¿no? Porque sale esa publicación, donde estamos, yo estoy, este, psicológicamente y económicamente estoy mal Claro Estoy mal porque esta persona ha hecho daños sin conocerla ¿Usted ha hecho la denuncia a través de las autoridades competentes? Yo, este, el día viernes, el día viernes 18, me llama mi hermano que es juez de paz en Garbanzar Y me dice, pasa esto hermano, te han publicado en las redes sociales que tú estás robando niños De esa manera usted se enteró, a través de su hermano Sí, me mandó los mensajes por WhatsApp, en el cual yo en la noche misma me fui a Aguas Verdes Ahí ustedes pueden ver la publicación Me fui a Aguas Verdes y puse la denuncia contra esta señora Este, la señora se llama ¿Cómo se identifica? Cintia Caterine Merino Castro ¿Cómo la ubicó usted? Mi señora la ubicó en el Facebook, en el Facebook porque ella hace la publicación, ella es la que ha publicado, lanza la publicación ¿Ahora qué pide usted? Ahora yo lo que pido es que esta persona se rectifique, así como yo estoy dando la cara públicamente, se rectifique en los medios de comunicación Porque nosotros, yo como persona estoy limpiando mi imagen porque hasta una carta notarial le estoy haciendo a ella Para que se rectifique en los medios de comunicación Y todo esto le acarrea gastos a usted también Claro, tú sabes que todo esto es un gasto, me estoy perdiendo de trabajar, como ustedes pueden ver Aquí está la carta notarial Con imágenes Sí, y eso me ha dañado mucho porque ese día que voy a dejar la carta notarial con mi señora Salgo de la notaría Millán, en el complejo de Aguas Verdes Y un grupo de gente, de moradores, a quererme apedrear el carro O sea, ya han tomado represalias contra usted a raíz de esa policía Y gente que pasaba me decía, esa es la camioneta, esa es la camioneta ¿Usted cómo quiere que ande, eso puede ir contra mi interioridad física, la de mi familia? Se pueden agredir en algún momento a sus hijos, a su esposa Bien, por acá la esposa, algo que quiera agregar, ¿qué pide usted como madre de familia y como afectada de esta situación? Bueno, soy Lucía, esposa del afectado y le digo a la señora Cintia Caterine Merino Castro Que por favor salga públicamente con la imagen, con su rostro de mi esposo, limpiándolo del daño que ha hecho Porque eso no puede quedar así Ella sale también disculpándose en una publicación Solo de letras, madame Sí, de letras Aquí está, pero eso no basta No basta, aquí está, donde ella se disculpa Es una publicación falsa Pero el daño ya está hecho Porque lo ha publicado en todas las redes, Facebook, nacional Claro, ya ha recorrido, ya le ha dañado su reputación a mi esposo Bien, ahora usted, de no ocurrir esto, de que la señora no salga a transparentar lo que ha pasado ¿Va a, de alguna manera, legalmente va? Sí, voy a proceder legalmente Este, primero he procedido con lo que es, con la carta notarial Para que ella se rectifique, así como yo estoy dando la cara, limpiando mi imagen Ella tiene que rectificarse entre los medios de comunicación y limpiar mi imagen ¿Por qué? Porque hasta el rostro me lo ha publicado, la plata del carro Claro Y es que no tiene pruebas, ¿por qué hace eso? Y esto serviría para quedar con un precedente Porque lamentablemente mucha gente desde la cobardía utiliza las redes sociales y estas páginas de Facebook Para manchar el honor y la honra de muchas personas Y generalmente así se queda porque la justicia no procede en este caso Porque se trata de redes sociales a través de las cuales muy pocas veces se puede descubrir al agresor O a la persona que hace este tipo de acusaciones Imagínate que yo presto servicios ahí en el aeropuerto Y uno trabaja con gente de otro sitio, con gente, con turistas Este, le agradezco a mis compañeros También están dispuestos a firmar, a hacer todas las firmas que necesiten Para comprobar que uno es un trabajador honrado Aquí ustedes pueden ver, yo trabajo en el aeropuerto Aquí, este es mi fotocheck Y imagínense el daño que han hecho Lo que también me impresiona es que tiene el apoyo de su familia Voy a conversar con la familia un instante nada más Mire, aquí tienen sus pancartas Eber es inocente, dice por acá de lo que se le hace Eber, mi sobrino Para mí es mi hermano porque mis padres lo criaron desde chiquito Y se crió con nosotros Él es mi sobrino, hijo de mi hermana Olga Lupuz Arango Y él se ha criado con nosotros y nosotros lo consideramos como mi hermano Eber es inocente No se mete con nadie, él trabaja desde chiquito para salir adelante Otro cartel me dice, la honra de Eber no puede ser difamada ¿Usted qué puede aportar al respecto? Bueno, ante todo, buenos días Sí pues estoy pidiendo justicia para mi hijo Porque no puede quedar impune de esto que ha hecho la señora Cintia No sé por qué lo habrá hecho Lo que yo quiero es que se limpie la honra de mi hijo Y que se haga pública, que se presente Y que por los medios de comunicación, por la radio Para que ella se disculpe Que se limpie la honra de mi hijo Bien, es parte de lo que podemos indicarles desde acá Vamos a mostrar nuevamente a petición del mismo ¿Usted me permite que muestre su vehículo? Sí, como ustedes pueden ver, este es mi vehículo Esta es la placa que ha aprovechado esta señora Como ustedes pueden ver, el carro dice servicio turístico Es un servicio privado que nosotros brindamos Aquí, como ustedes pueden ver Bien Este es el vehículo, esta es la familia Este caballero taxista docente Pide que su honra sea limpiada Y que esta persona salga públicamente A desmentir lo que ha publicado en redes sociales Con estas imágenes Vamos a ponerle pausa a la información Y pendientes para continuar con más detalles Lo que yo quiero es, primeramente Agradecer a todos mis compañeros del aeropuerto Que me están apoyando en esto Y se han solidarizado económicamente También pedir garantías Para mí, para mi familia Porque estamos en una situación Que es puestos a todo Imagínate que puedo ir a cualquier sitio Y me ven con la camioneta Me pueden agarrar a pedradas Y hacer el llamado Porque a cualquiera le puede pasar Claro Y hacer llamado a esas personas Que no estén publicando cosas Si no tienen pruebas Que cualquiera hacen el daño A las personas inocentes Hay personas inocentes Que están en la cárcel Sin tener culpa de nada Lo que podemos informarles Desde el Centro Poblado de Pampagrande Vamos a hacerle pausa La información y pendientes para más Más detalles De más informaciones Vamos a seguir por acá Por nuestra multiplataforma informativa Justicia para EVE Justicia para EVE Justicia para EVE EVE es inocente EVE es inocente EVE es inocente